Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Islame, te buscame Siempre positivo, no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero Amante a la calle, los problemas y el dinero Mi meta, seguir buscándome, no estoy en gente Yo me busco papeletas frecuentes No te lleves de la demás que tiene la gente Soy puro con lo puro, me rodeo con... Mírame la cadena, los baby están brillando La muñeca del peso me está tumbando Ellos me preguntan cómo me estoy buscando Pa' mí que tú estás cooperando Las pistas que me pongan yo no ronco, yo la explico Neni me produce, siempre rompemos los discos Ustedes de estos son chico, operan con Federico Así en sus males seis, que te dan siete y pico A mí nadie me dio nada, esto fue yo que lo busqué, mami Yo quiero ganarme un Grammy Tener millones como Sammy O sea, los míos tienen una casa en Miami A mí nadie me dio nada, esto fue yo que lo busqué, mami Crazy how life they did it like a drive Wait till you figure out you need gas Nice car speed when you tryna get by Then the m*** stop a yellow line saying Get up in your lane without saying hi Your hip, you pop it, that thing holding your back Keep you at the front if you use it right Gonna switch, and when they get dark And everybody dip, you get it out back And they reappear while I The money don't come And when they get dark Then everybody dip, you get it out back And they reappear Passengers always talk about your ride Then they turn around and ask for a ride in Everybody cross over cellulite Just to come back to the other side Looking at the other side Looking at the car, I'm happy Like I'm strapping But it ain't no traffic at the right time Man Ooh The money don't come Gonna switch, and when they get dark Then everybody dip, you get it out back And they reappear while I The money don't come And when they get dark And everybody did, you get it out, man And they all reappear Hold on, hey, Casey, follow I'ma add one part Say The money don't come Go on, sweet, share when they get thought And everybody did, you get it out, man And they reappear, boy, I lie Delete on And they reappear, boy, I lie And they reappear, boy, I lie Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.